Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia, decimos que nació Domiciano, uno de los dos emperadores hijos de Vespasiano. Vespasiano tuvo dos hijos, Tito, que fue quien destruyó el templo de Jerusalén y sometió a los judíos en una campaña militar de las más sonadas de la historia del Imperio Romano. Y luego alcanzó a estar en el poder como emperador durante dos años, para que luego, más tarde, fuera sustituido a su muerte, desde luego, a la muerte de Tito, fuera sustituido por Domiciano. Un personaje muy interesante, un personaje que hay que analizar de cerca porque tiene unas facetas de unas características psicológicas profundísimas. Era un hombre, en sus comienzos fue un muy buen emperador, y dicen que en eso se pareció a Nerón. Los cinco primeros años de Nerón y los cinco primeros años de Domiciano fueron años muy buenos. Domiciano se empeñó en profundizar la administración de justicia y en mejorarla. Se ocupó mucho de los veteranos de guerra, inclusive les subió los salarios enormemente, creando un proceso que hoy llamaríamos inflacionario, que fue muy grave para el Imperio. Tomó medidas muy serias de austeridad, porque Tito fue un manirroto espantoso, Domiciano. Al comienzo fue austero hasta que se dedicó a construir, a construir y a dejar en edificaciones su memoria para la eternidad. Pero estamos hablando de los comienzos de Domiciano, cinco años, estuvo 15 años en el uso del poder total en Roma y en el mundo. Las ventajas que le produjo al mundo externo a Roma, el gobierno de Domiciano, el imperio de Domiciano fueron ventajas enormes. El mundo respiró, la paz romana llegó a todas partes, las obras que se construyeron fueron muy importantes para el bienestar de la gente, inclusive los galos que habían sido derrotados, ustedes lo saben, por Julio César. En la gran batalla de Alesia contra Vercingetorix volvieron a sus tierras, los germanos terminaron por someterse, se mantuvieron las líneas de demarcación del imperio, que eran sobre todo el río Rin, el río Danubio, manteniendo presión sobre los partos que estuvieron en paz y Domiciano logró la paz. Pero ¿qué pasó más adelante? Domiciano empezó a tener unos ataques de miedo, de miedo, de terror. Él no fue nunca un gran militar, aunque posaba de serlo, hacía unas expediciones militares que terminaban con unos resultados muy pobres y volvía con unos triunfos en Roma. El triunfo romano es una de las instituciones realmente importantes de la época de Roma y de muchos de esos triunfos hay constancia en los monumentos que se levantaron para recordar los triunfos de los emperadores. Pues él volvía en medio de un boato y de unos ruidos espectaculares de unas campañas que o no fueron culminadas en victoria o que culminaron en victorias lamentables, en victorias que no significaban nada. Los romanos decían, bueno, ¿y qué trajeron de esta expedición? No, no traían nada, nada significativo, nada importante. Domiciano inclusive había puesto cierto orden en algo que le apasionaba, que eran los juegos. No fallaba nunca a un juego, pero quiso limitar la crueldad con que los juegos se desarrollaban. Pero repetimos, vino la época final donde Domiciano queda preso de su soledad, preso, un hombre abandonado del mundo. Y ya no se retiró como Tiberio a Capri. Un historiador dice que construyó la Capri en la mitad del Capitolio. Y eso era un cerco de seguridad enorme, lleno de terror, lleno de miedo. Y no hay peor consejero que el miedo. Y Domiciano empezó a precipitar unas persecuciones, unas crueldades, verdaderos asesinatos contra todo aquel de quien pudiera sospechar. El que tenía la desventura de sobresalir por algo, en el foro, en la vida militar, en la vida social, en lo que fuera, era un candidato firme al odio de Domiciano y al asesinato, es decir, a la ejecución por orden de Domiciano. Porque era la época en que el proceso se limitaba a que Domiciano señalara con el dedo a quien había que matar y ese moría. ¿Cuántos fueron los desterrados? Domiciano había sido un cultor de las letras y de las artes. Y de pronto a todos esos literatos y artistas los dejó en la mitad de la nada temiendo por su vida. Y dentro de esas persecuciones, Domiciano empezó a desencadenar una terrible contra unos judíos especiales. Él se había nutrido en parte del dinero de los judíos con unos impuestos especiales que decretó para ellos inmensos. Luego empezó a sospechar en su contra y de unos judíos muy especiales que eran los cristianos, o descendientes de los judíos o que venían de Judea. La primera persecución ya en firme del imperio romano después de las de Nerón, que fueron de hecho, pero estas ya con sustento jurídico, fueron de Domiciano. Domiciano aterrado causaba terror. Domiciano muerto de miedo de que se cometiera contra el asesinato, asesinó a mucha gente. Primero contra toda la clase noble de Roma y después fue bajando y llegó al terreno de los plebeyos que no perdonan. Y finalmente uno de esos plebeyos que estaba en su cercanía empezó la matanza, le enterró un puñal. La herida no era mortal, Domiciano se defendió, gritó y llegaron, pero no en su auxilio, sino para consumar la muerte de Domiciano. Su entierro fue muy pobre, murió solo, murió abandonado. Domiciano, un hombre que se había dedicado a aquellos festines, a aquellas manifestaciones de poderío que daba con todos, porque desde luego por miedo o por admiración la gente acudía a sus festines, la gente acudía a sus mandatos, que terminaban a veces en orgías o casi siempre en orgías espantosas. Domiciano, un personaje que pudo ser un gran emperador y que terminó siendo un hombre movido por sus miedos. Y no hay nada peor que el miedo en un gobernante porque lo vuelve cruel, lo vuelve déspota, lo vuelve un tirano. Domiciano gobernó, lo decíamos, 15 años del año 81 al año 96 de nuestra era. El siglo I de la época nuestra, de la época de Cristo, terminaba con este personaje siniestro, Domiciano. Gran emperador en sus comienzos, grande, grandísimo hombre de crueldades infinitas. El imperio estaba tranquilo, en las fronteras no había peligro, los partos habían hecho la paz. Todo parecía indicar que Roma debía disfrutar de una época de paz. Por los miedos de Domiciano se convirtió en una época de terror, de crueldades infinitas, de ejecuciones llenas de odio, de odio marcado por el miedo. Domiciano murió en el año 96, víctima de un crimen como murieron muchos de los emperadores romanos, especialmente de esta primera época.